Él camina despacito Que las prisas no son buenas En su brazo dobladita Con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle Donde los chavales fue Él también quiso ser niño Pero le pidió la guerra ¡A ver ese estadio! Soy ladito marinero Conociste a una sirena De esas que dicen Te quiero sin en la cartera Y eso yo lo sé Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta El rey quería cruzar los mares Y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil Cuando conoció Mariela Que tenía los ojos verdes Y un negocio entre las tierras Hay que ver qué puntería No te arribas ¡A la buena! ¡A la buena! Soy ladito marinero Conociste a una sirena De esas que dicen Y de esas que dicen Te quiero sin en la cartera Y de esas que dicen Y la escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta ¡A la buena! ¡A la buena! Soldado y tu marinero Y de esas que dicen De esas que dicen Te quiero sin en la cartera Y de esas que dicen Con American Express Y escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta ¡Gracias! ¡Gracias! Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Está disfrutado! Después de un invierno malo, una maravilla Dime por qué estás buscando, una maravilla en tu vida Después de un invierno malo, una maravilla Dime por qué estás buscando, una maravilla en tu vida ¡Ey! Después de un invierno malo ¡Ey! ¡Arriba! Después de un invierno malo Después de un invierno malo, una maravilla ¡Arriba! 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 Después de un invierno malo, una maravilla Dime por qué estás buscando, una maravilla en tu vida Después de un invierno malo, una maravilla estructura en tu vida Consideré un invierno malo, una maravilla en tu vida ¡Ester komt restos sambandos! ¡Está disfrutado! ¡Agrita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una maravilla en tu vida! ¡Este batimos dispona! ¡Chocolate, chocolate! ¡Vámonos que nos vamos! Bueno, vamos a hacer la foto que hace todo el mundo, ¿vale? Hacer aquí Marti, la Pantoja, toda esa gente, ¿vale? Malú, que todo el mundo levante sus manos para que se vea que hoy hubo carnaval de día, pero todavía no, todavía no. Vale, todavía no las tiren, eso es después. Así que vamos a quitar todo de aquí, hacemos la foto que nos están echando, ¿ya? Porque ya se nos acaba el tiempo. Venga, vamos. Marco, espera, espera. Quitamos, quitamos. Venga, venga, vamos.